¡Viva el día! Y se encuentra el mundo cerca, y una generación tras otra, pasando está, la vida sigue normal. Ahora nosotros vamos a enfrentar, juntos vamos a pelear, con esa tapa que no se ve, y en lo que se hace sentir. Pase lo que pase, no te queremos, ese orgullo que nos mata el valor, lejos nos inviemos, tú y yo muy lejos, abrazarte el miedo con todo mi amor. Llévame contigo a un lugar lejano, abrázame, dame más valor, y nuestro objetivo aquí lo encontraremos, porque en el amor creeremos tú y yo. Hoy presentamos, el regreso del demonio. ¿Estás seguro que vamos por el camino correcto? Sí, no tardaremos en llegar. Emura, si resulta que esto es un fiasco, te enterraré en esta montaña. ¡Qué miedo! Por allí. Allí también hay paso. Adelante. Sí. Eres bueno con eso. No es ningún problema, pero dejaste tus huellas. Tiene una mirada dura. Es la estatua de un maestro espadachín conocido como el monstruo asesino. ¿Qué es esto? Debemos dejarlo aquí. ¿Por qué? Creo que tiene una espada adentro. ¿Una espada? Algo así como un amuleto. Una espada es muy valiosa, no podemos dejarla. ¿Un amuleto? No quiero que me maldigan. ¿Por qué estás tan nervioso ahora? Has hecho tantas cosas malas que ya estás maldito. Yo creo que mejor la dejamos. ¿De qué demonios estás hablando? Vámonos. ¿Qué es un amuleto? ¿Sabes algo de eso? ¿Qué sucede? Bueno, nada. No, no sé. Date prisa, es tarde. No, 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 no. Su Sukuna Oni. Sukuna Oni ha vuelto a la vida. Oficial Shinho, lo siento. ¡Oh! ¿Listos para despegar? Puedes quedarte en la base. No me gusta el escritorio. A mí tampoco me gusta. Entrega tus informes. Ah, sí. Está tranquilo a pesar del monstruo, ¿verdad? Sí. Tal vez se fue a otro lugar. Los testigos vieron un brazo que salía del agujero. Los bomberos locales se metieron a investigar. Dicen que es profundo, pero no tan ancho como para que pase un monstruo. ¿Qué significa eso? Bueno, el señor Yamada nos dijo que el brazo era así de grande. Imagínense qué tamaño tenía el cuerpo. Claro, es verdad. Tiene razón, oficial. Entonces, ¿qué es este agujero? Quizá había una cueva desde el principio y ha salido a la superficie después del terremoto. No, fue Sukunaoni. Sukunaoni ha vuelto a la vida. ¿Qué? Es demasiado supersticioso. Oficial, ¿qué significa Sukunaoni? Es un demonio legendario conocido en esta región. Quizá le sucedió algo a la espada de Kagetatsu. Señor Yamada, por favor no. Espera. Por favor, cuéntenos la historia. Comamos. ¿No quieres comer? No. No, digo sí. ¿Me das con Naruto? Naruto, no. Oigan, no me lo vayan a tomar a mal, pero creo que mejor devolvemos la espada. ¿No sigues pensando en eso? Es suficiente la estatua del samurái. La espada puede... ¡Cállate! ¿Para qué te enteres? La espada nos dará más dinero que la estatua. ¿Quieres volver para que nos arresten a todos? ¿Eh? No. ¿Qué es esto? ¿Acaso sabes algo sobre la espada? Tú cállate y come. Está bien. Estaré en el auto. Este sujeto es una gallina. No volveré a trabajar con él. ¿Me das tu Naruto? ¿No? ¿No? ¿Qué estúpido eres? ¿Quién eres? Soy un espíritu y no puedo moverme, pero usaré tu cuerpo por un tiempo. ¿Usar mi cuerpo? ¡No! ¡Tranquilízate! ¡Así no! ¡Me lastimas! ¿Qué haces? No me asustes. ¿A dónde vas? ¡Oye! ¡Oye! ¡Espera! Déjala aquí. O tendré que matarte. ¡Oye! ¡Oye! ¡Tú lo has matado! Solo lo golpeé con el canto de la espada. ¿El canto de la espada? ¡Pero está sangrando! Ahora dime. ¿Puedes mover esta estúpida caja? Sí, claro. Yo la traje aquí. Bien, ahora condúcela por mí. Sí, pero prométeme que tú la harás de regreso. ¡Me gusta conducir! Y ahí es donde está la estatua del samurái y la espada. La estatua de Kagetatsu Nishikida. Un samurái y una espada japonesa. Se dice que mató a Sukuna Oni con ella. ¿Qué es Sukuna Oni? Es solo una leyenda. Hace mucho tiempo, un samurái visitó la zona. Su nombre era Kagetatsu Nishikida. Conquistó al demonio que estaba saqueando este monte, Sukuna. Y lo selló dentro de esta montaña. ¿El demonio está en esta montaña? Kagetatsu. Cortó a Sukuna Oni en pedazos. Y los enterró separadamente en esta montaña. Después erigió un templo en el centro, aquí. Y le enterró la espada. Ya sé. Mientras la espada esté aquí, el demonio nunca podrá volver a la vida, ¿cierto? Yo nunca había oído hablar de él. Kagetatsu Nishikida. Fue un maestro espadachín. Que pasó toda su vida viajando. Exterminaba a los monstruos de los países que visitaba. A todos los monstruos. ¿Exterminar monstruos? Algo así como Ultraman Tiga. Y así la estatua de Kagetatsu se hizo en la era Edo. Por causa de la leyenda, ya ha estado aquí desde entonces, según dicen. Fue Sukuna Oni. Fue cortado en pedazos. Lo que vi fue uno de sus brazos. Ah, entiendo. Si solo es un brazo, es posible que saliera de ese agujero. ¿No es verdad? Imposible. Las leyendas son solo leyendas. Se ha registrado una onda telúrica en el monte Sakuna en Yamanashi. El monte Sakuna. Es allí donde fueron. ¿Qué es esto? Sucede algo mal. Muchas formas de vida han aparecido en el monte Sakuna. Pero no son criaturas independientes. Más bien son... ¿Qué son? Volvere. Volvere y regresiré a la tierra. ¿Oíste eso? Fue un grito aterrador. Ha vuelto a la vida. No avanzaré más. Oh, no. No, vámonos a casa, por favor. Vámonos de aquí. Me quiero ir. A prisa. Si su corazón vuelve a tener vida, no podré con esto. Lo sé. Eso no lo sabía. Subcapitán, ¿cuál es la situación? Vamos a sobrevolar la zona. Creo que el enemigo es muy fuerte. Bloqueen los caminos al monte Sukuna. Cuando terminen, evacúen todo esto. Sí. Vamos. Sí, señor. Sí, señor. ¡Ay! ¿Tú? No quiero avanzar más, por favor. No, por favor, señor. Bien. Has hecho un buen trabajo. Perdón. Pero ahora me voy. Me voy de aquí. ¡Liviar! ¿Qué pasa? Encontré a un hombre. Iré a rescatarlo. Está bien. Iré contigo. Renan, tú lleva el jet. Bien. Bien. Oiga. Aquí hay peligro. Tiene que irse inmediatamente. ¿Qué? Tú no eres un hombre, ¿cierto? Tú eres un fantasma. Pero no siento maldad en ti. Lo siento. Perdóname. ¿Quién eres tú? No conozco a este hombre. Estoy usando su cuerpo porque... yo no tengo ninguno. ¿No tienes cuerpo? Me llamo... Kagetatsu Kojuro Nishikida. ¿Kagetatsu Nishikida? ¿Hablar en serio? Yo era muy bueno para encontrar monstruos. Por eso dediqué mi vida a matarlos. Sukuna Oni fue uno de esos monstruos. ¿Entonces enterraste al monstruo bajo tierra? Sí, lo hice. Corté su cuerpo en pedazos y lo enterré por separado en diversos lugares. Después, construí un pequeño templo donde enterré su torso que contiene el corazón. Y puse una espada para evitar que reviviera ese corazón. No lo entiendo muy bien, pero... ¿Significa que Sukuna Oni ha vuelto a la vida porque le robaron la espada? Exactamente. Y yo he vuelto para devolver la espada a donde pertenece. Quería hacerlo antes de que el corazón tomara vida. ¿Por qué no lo mataste completamente? Lo siento mucho. ¡Kagetatsu! Finalmente has vuelto a revivir. Eres un pobre diablo. Kagetatsu, espera y verás lo que pasa. No dejaré que sigas viviendo. De hecho, no estoy vivo, pero él sí ha vuelto a la vida. Y ahora es más brutal. Por el odio que alberga. Ya no puedo matarlo, es demasiado para mí. Ahora es necesario que alguien tome mi lugar. ¿Qué lo mantiene calmado? ¿Qué lo mantiene calmado? Su kuna Oni ha vuelto a la vida. Bien, disparen. Sí, señor. ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡You! ¡No, no! ¡No, no! societas, una, no! ¡No, no! ¿Ah, qué pasa? Ya, puedes irte Pero ayuda al hombre ¿Qué utilicé? Es un pobre hombre perseguido Por el fantasma de la riqueza ¡Espera, espera! Eres un irresponsable Todavía no puedo mover mi mano izquierda ¡Suscríbete! 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 ¡Ultramán lo logró! Oye, ¿qué clase de monstruo es ese? ¡Ultramán lo logró! ¡Ultramán! ¡Ultramán lo logró! ¡Demonios! ¡La cabeza aún sigue con vida! ¡Vamos a apoyar a Ultramán! ¡Vamos, señor! ¡Demonios! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¿A qué pasa? Ya, puedes irte Pero ayuda al hombre ¿Qué utilicé? Es un pobre hombre perseguido Por el fantasma de la riqueza ¡Espera, espera! Eres un irresponsable Todavía no puedo mover mi mano izquierda ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¡Encontré a un hombre! ¡Iré a rescatarlo! ¡Está bien! ¡Iré contigo! ¡Rena, tú lleva el jet! ¡Bien! ¡Oiga! ¡Aquí hay peligro! ¡Tiene que irse inmediatamente! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? Tú... no eres un hombre, ¿cierto? Tú eres... un fantasma. Pero no siento maldad en ti. Lo siento. Perdóname. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? No conozco a este hombre. Estoy usando su cuerpo porque... yo no tengo ninguno. ¿No tienes cuerpo? Me llamo... Kagetatsu Kojuro Nishikida. ¿Kagetatsu Nishikida? ¿Hablar en serio? Yo era muy bueno para encontrar monstruos. Por eso dediqué mi vida a matarlos. Su cuna uni fue uno de esos monstruos. ¿Entonces enterraste al monstruo bajo tierra? Sí, lo hice. Corté su cuerpo en pedazos y lo enterré por separado en diversos lugares. Después, construí un pequeño templo donde enterré su torso que contiene el corazón. Y puse una espada para evitar que reviviera ese corazón. No lo entiendo muy bien, pero... ¿Significa que su cuna uni ha vuelto a la vida porque le robaron la espada? Exactamente. Y yo he vuelto para devolver la espada a donde pertenece. Quería hacerlo antes de que el corazón tomara vida. ¿Por qué no lo mataste completamente? Lo siento mucho. ¡Kagetatsu! Finalmente has vuelto a revivir. Eres un pobre diablo. ¡Kagetatsu! ¡Kagetatsu! ¡Espera y verás lo que pasa! ¡No dejaré que sigas viviendo! De hecho, no estoy vivo, pero él sí ha vuelto a la vida. Y ahora es más brutal. Por el odio que alberga. Ya no puedo matarlo, es demasiado para mí. Ahora es necesario que alguien tome mi lugar. ¿Qué lo mantiene calmado? ¿Qué lo mantiene calmado? Sí. Es un pobre hombre perseguido. Por el fantasma de la riqueza. Espera, espera. Eres un irresponsable. Todavía no puedo mover mi mano izquierda. Toma. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Ultramán lo logró! ¡Oye! ¿Qué clase de monstruo es ese? ¡Gracias! ¡Gracias! Subcapitán, ¿cuál es la situación? Vamos a sobrevolar la zona. Creo que el enemigo es muy fuerte. Bloqueen los caminos al monte su cuna. Cuando terminen, evacúen todo esto. Sí. ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ay! No quiero avanzar más, por favor. No, por favor, señor. Bien, has hecho un buen trabajo. Perdón, pero ahora me voy. Me voy de aquí. ¡Lider! ¿Qué pasa? Encontré a un hombre. Iré a rescatarlo. Está bien. Iré contigo. Rena, tú lleva el jet. Bien. Oiga, aquí hay peligro. Tiene que irse inmediatamente. ¿Qué? ¿Qué? Tú no eres un hombre, ¿cierto? Tú eres un fantasma. Pero no siento maldad en ti. Lo siento. Perdóname. ¿Quién eres tú? No conozco a este hombre. Estoy usando su cuerpo porque yo no tengo ninguno. ¿No tienes cuerpo? ¿No tienes cuerpo? Me llamo Kagetatsu Kojuro Nishikida. ¿Kagetatsu Nishikida? ¿Hablar en serio? Yo era muy bueno para encontrar monstruos. Por eso dediqué mi vida a matarlos. Su cuna Oni fue uno de esos monstruos. ¿Entonces enterraste al monstruo bajo tierra? Sí, lo hice. Corté su cuerpo en pedazos y lo enterré por separado en diversos lugares. Después, construí un pequeño templo donde enterré su torso que contiene el corazón. Y puse una espada para evitar que reviviera ese corazón. No lo entiendo muy bien, pero... ¿Significa que su cuna Oni ha vuelto a la vida porque le robaron la espada? Exactamente. Y yo he vuelto para devolver la espada a donde pertenece. Quería hacerlo antes de que el corazón tomara... ¿Qué son? Volveré. Volveré y regresaré a la tierra. ¿Oíste eso? Fue un grito aterrador. Ha vuelto a la vida. No avanzaré más. ¡Oh, no! Vámonos a casa, por favor. Vámonos de aquí. Me quiero ir. A prisa. Si su corazón vuelve a tener vida, no podré con esto. Lo sé. Eso no lo sabía. Subcapitán, ¿cuál es la situación? Vamos a sobrevolar la zona. Creo que el enemigo es muy fuerte. Bloqueen los caminos al monte su cuna. Cuando terminen, evacúen todo esto. Sí. No quiero avanzar más, por favor. No, por favor, señor. Bien, has hecho un buen trabajo. Perdón, pero ahora me voy. Me voy de aquí. ¡Liviar! ¿Qué pasa? Encontré a un hombre. Iré a rescatarlo. Está bien. Iré contigo. Rena, tú lleva el jet. Bien. 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 Oiga. Aquí hay peligro. Tiene que irse inmediatamente. ¿Qué? Tú no eres un hombre, ¿cierto? Tú eres un fantasma. Pero no siento maldad en ti. Lo siento. Perdóname. ¿Quién eres tú? No conozco a este hombre. Estoy usando su cuerpo porque yo no tengo ninguno. ¿No tienes cuerpo? Me llamo Kagetatsu Kojuro Nishikida. ¿Kagetatsu Nishikida? ¿Hablar en serio? Yo era muy bueno para encontrar monstruos. Por eso dediqué mi vida a matarlos. Su cuna uni fue uno de esos monstruos. ¿Entonces enterraste al monstruo bajo tierra? Sí, lo hice. Corté su cuerpo en pedazos y lo enterré por... Se ha registrado una onda telúrica en el monte Sakuna en Yamanashi. El monte Sakuna es allí donde fueron. ¿Qué es esto? Sucede algo mal. Muchas formas de vida han aparecido en el monte Sakuna. Pero no son criaturas independientes. Más bien son... ¿Qué son? Volveré. Volveré y regresarías en esa tierra. ¿Oíste eso? Fue un grito aterrador. Ha vuelto a la vida. No avanzaré más. Oh, oh, no. Vámonos a casa, por favor. Vámonos de aquí. Me quiero ir. Va prisa. Si su corazón vuelve a tener vida, no podré con esto. Lo sé. Eso no lo sabía. Sub capitán. ¿Cuál es la situación? Vamos a sobrevolar la zona. Creo que el enemigo es muy fuerte. Bloqueen los caminos al monte Sakuna. Cuando terminen, evacúen todo esto. Sí. Vamos. Sí, señor. Sí, señor. ¡Ay! No quiero avanzar más, por favor. No, por favor, señor. Bien, has hecho un buen trabajo. Perdón, pero ahora me voy. Me voy de aquí. ¡Lider! ¿Qué pasa? Encontré a un hombre. Iré a rescatarlo. Está bien. Iré contigo. Rena, tú lleva el jet. Bien. Oiga. Aquí hay peligro. Tiene que irse inmediatamente. ¿Qué? Tú no eres un hombre, ¿cierto? Tú eres un fantasma. Pero no siento maldad en ti. Lo siento. Perdóname. ¿Quién eres tú? No conozco a este hombre. Estoy usando su cuerpo porque yo no tengo ninguno. ¿No tienes cuerpo? Me llamo Kagetatsu Kojuro Nishikida. ¿Kagetatsu Nishikida? ¿Hablar en serio? No. No.